Hola de nuevo, hoy es día 14 de julio y el único macho que me queda es gilipollas es lo que único que puedo decir ahí os veis está enganchado a una hembra que ya tiene los huevos fecundados o hasta ahí llego yo a mis conocimientos de artemias sardinas es que, y ya lo vi ayer, que también estaba enganchado yo en plan, pero por qué tanta desgracia necesito que fertilices huevos una hembra que no esté fertilizada porque según lo que leí cuando tiene así el álbum en un marroncito es que están fecundados y que ya van a atar entonces en plan señor, por favor, un poco de coherencia y en estas estamos tengo la agua un poco turbia y eso ya hace días que ya les di de comer pero bueno, o sea que no les voy a dar de comer hasta que esto se aclara un poco más y hoy como hay hora de calor creo que no les voy a sacar un ratito de eso porque a lo mejor se me cuecen y mueren y en esta estoy ya veis que hay muchas no sé si con huevos fertilizados o a puntito pero bueno, ahí está ahora que sale seguramente no se vea pero estaba aquí son casi las 12 del día 13 bueno, casi día 14 es casi día 14 y con la luz de esta azul me he fijado y sí que tengo nautilus o sea, tengo bebés por ahí flotando con este móvil no se va a ver pero sí que hay pequeñas pintitas ahí y pequeños bebés por ahí flotando casi nos alcanza pero va a ser complicado a simple vista sí que se ve con la cámara es que esto va a ser súper complicado de pillarlos pero hay bebecitos y estoy bastante preocupada llevo todo el día con esta ola de calor y sabéis que tengo una Alexa puesta que me avisa cuando sube a 30 grados que es lo máximo de temperatura que aguantan estos bichos os recomienda y es que no me baja la habitación de 30 grados y me sigue subiendo y es de noche son casi las 12 y esto no baja de temperatura es que es horrible yo no sé lo que voy a hacer para dormir entonces estoy con la ventana de la dieta que borre un poco de aire pero aún así la temperatura es súper alta es más de 30 grados pero es que no le puedo hacer nada es que ya a la tarde estuve moviéndolos de la habitación buscando con el termómetro cuál es la habitación más fresca y es que toda la casa hacia 30 grados o sea no lo puedo hacer más es que es lo que hay yo que quise que le haga bueno espero que sobrevivan los pequeñitos porque esos son más delicados los adultos y luego supongo que son un poco más asistentes pero los pequeñitos pues eso he visto dos seguramente hay alguno más y nada me imagino que ya como tengo unas cuantas hembras ya con los huevos ahí bien marroncitos según vi en internet son los que ya están fecundados bueno huevos o los ovarios o lo que sea la verdad no estoy muy no tengo muy claro lo que es pero a ver hay bebecitos o sea que puede que se salga a la colonia a ver si no dura mucho más esta hora de calor y sale todo bien es que joder me da pena que se vea tan mal porque os juro que esta luz con esta luz se ve perfecto mira 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 el pequeñito ahí lo veo dando vueltas sobre sí mismo ¿no veis? ¿no veis? ¿no veis? pues con la puta loca bueno mira bueno ahí anda cerca de la luz la luz arriba bueno esos puntitos blancos pequeñitos que dan círculos hacen círculos sobre sí mismos esos son mira arriba la luz de arriba se ve un puntito blanco bueno yo lo estoy viendo por la pantalla pero no sé cómo explicarme lo mejor eso el clip se acaba aquí bueno la historia con los que van a ser temes alineas se acaba aquí porque ayer no sé qué pasó se nos murieron todos están muertísimos ves no hay nada y nada ya hay unos días que se me estaba poniendo el agua blanquita y dije yo se ha dado mucha comida pero no tengo ni idea porque el agua sigue blanquita es en plan no sé qué ha pasado no sé si se han muerto por el calor o o por esto del agua que tiene no sé si será que una bacteria o algo me debato entre limpiar todo y comprar otro sobre lo voy a empezar o sea con nuevos huevos o seguir oxigenando y ver qué pasa a ver si porque claro había muchas cópulas y había huevitos y había bebés o sea que no sé si al fondo ahí habrá algún huevo que podría ir a eclosionar entonces no sé pero claro si es un crecimiento bacteriano que me mata las artemias pues nada que hacer porque va a matar todo lo que nazca así que muy triste porque ya sabía si ya casi tres meses con ellos prácticamente nos está cuidando a topísimo pero bueno yo que sé triste triste estoy hola de nuevo he lavado lo mejor posible en la pecera pero hay pequeños rastros que nos salen y le da con cepillo con jabón con todo entonces ¿qué he hecho? he ido a Amazon porque la tienda de la empresa me cobra más caro lo que pasa que no sé por qué no me deja comprar solo un sobre puedo comprar dos de huevos y uno de comida por si acaso y cada uno cuesta tres euros y en la página web de ellos la edición esta la del espacio cuesta cuatro euros en vez de tres la edición normal de huevos este sobre me parece como mucho más pequeño que el normal que bueno lo tengo empezado porque los estuve alimentando o sea que es normal que el de la edición de pero no sé si es en tamaño o cantidad como lo dice lo que trae de gramos pues no sabría decir pero me parece si yo creo que este traía más que conste pero no estoy segura de todas formas para comprar comida yo no vi sobres de de la edición de los del espacio sueltos o sea puedes comprarte un blister que viene una bolsa de huevos una bolsa de comida otra pipeta otro tal ay tenía que lavar la pipeta vale es que estuve lavando todo bien con jabón y todo y ahora luego me di cuenta tengo que lavar la cucharita de alimentación y la pipeta porque como creo que pudo haber sido las bacterias o algo así un crecimiento microbiano que haya sabes matado todos antes voy a lavar bien esta pipeta que está todo llena de salitre y todo voy a lavar bien con agua y jabón y luego lo uso vale si lo que he hecho es como hacíamos en el laboratorio de biología o sea en la licenciatura lo lavo con agua y jabón y agua del grifo y luego al final le doy una enjuagada con agua mineral porque básicamente no pueden estar en contacto con el cloro y todas estas cosas con lo cual y luego lo que hice fue dejarlo secar vale voy a parar voy a lavar la pipeta sobre todo que me urge ahora para luego darles oxígeno y volvemos a montar el tanque y volvemos a empezar de cero a ver si va todo bien no lo dije hoy es 27 de julio del 2022 ahora vengo vale está todo limpio espero que no haya gastado mucha agua de la botella porque es lo único que tengo básicamente de agua mineral entonces vamos a llenar hasta la marca donde está la marca aquí vamos a llenar hasta la marca está limpito si está todo limpio Dios mío justísima el agua me ha quedado esto o sea nada lo he hecho por total te compré otra botella vale vamos a hacer lo siguiente cojo un sobre huevos lo echamos bueno huevos y sal corto y lo echamos tal cual que bueno esto no tiene mucha ciencia porque ya lo he hecho hace unos meses pero bueno ahí está bueno no hay mucha luz de frente en minúsculas cositas negritas que son los huevos entonces lo he hecho porque hay una cosa no sé qué es eso bueno huevos echados ya voy a aprovechar la cucharilla que trae aparte ya he lavado y todo y enjuagado con agua mineral y vamos a a remover porque esto tiene muchísima sal y hay que disolver todo esto y teniendo atención a que hay un agujito abajo del todo y que se te va a quedar ahí la sal entonces removemos 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 bien que parece muchísima sal pero yo os digo que luego esto esto se disolve y se disolve damos un meneíto bien para que no se queden los huevos en el borde que estén en el agüita es que blanco se me está quedando el agua no uy se me quedó sal por fuera o lo que sea no cuando le eché la primera vez se me había quedado ahí de blanco no sé tendría que revisar los vídeos de youtube ya tienes sigue habiendo sal al fondo me perturba que floten porque a mí tengo entendido que era un poco como huevo de gallina que si flotan eran los que quedaron vacíos pero si esto acabo de abrirla el sobre o sea que bueno ahí está ahí están flotando los minúsculos minúsculos huevecitos quiero decir ah la tapa me he helado 20.000 veces se me ha quedado medio opaca y no hay forma de limpiarlo es que no sé qué más hacerle bueno le ponemos la tapa que esta tapa ya sabéis que no me gusta porque solo encaja bien de una posición y hasta que lo encuentras me ahí lo veis que está bien encajado redondito pues ahí está lo hacemos para que esta vez se haga todo bien y no se muera justo después de que hayan copulado y tenga bebecitos y ya está a ver qué tal la nueva aventura porque está subiendo burbujas bueno que sea lo que Dios quiera que sea lo que Dios quiera